de hecho también como lleva ya de vainas miren comienza a producir el frijol que chulas calabazas estas son pues ya van también las tamalayotas amigazo ya también vamos a cosechar tamalayotas aquí pueden ver otra más miren amigos bienvenidos al canal del señor barbudo miren quiero compartirles de que ha estado lloviendo bien bonito ahorita la tierra está súper mojada ya las plantitas de maíz la milpa ya comenzó a verse más contenta más alegre incluso ya hay unas plantas que comenzaron a reactivar su producción por ejemplo el elote ya comienza a crecer las plantas de frijol comienzan a producir sus ejotes y ya muy pronto va a haber frijol amigazo ya muy pronto ya están floreando las matas de hecho ya van unas vainas también quiero compartirte de que de que muy pronto también va a haber ya calabazas tamalayotas ya parece que por ahí ya vi que van unas más o menos grandecitas ya son unas calabazas que ya puedo decir que ya contamos con ellas bueno amigazos yo quiero compartirte para que para que veas por si te gusta el campo ahorita vas a ver ya cómo van las plantas produciendo el frijol el elote y la calabaza tamalayota porque la calabaza tempranilla pues ya ya se pasó lo mismo las de sandía también ya está por terminarse la producción ya está en la recta final ya no más cuestión de cosecharla porque ya todas están maduras bueno poquito te voy a compartir así que yo te invito a que no te pierdas este vídeo porque comenzamos bueno pues síganmelo bueno en este vídeo les voy a platicar algo importante que voy a hacer en esta semana así es que sigan viendo bueno amigazo por un momento pensé que iba a perder un poco esta esta milpita pensé que ya no iba a cosechar nada porque no llovía y si llovía pues llovía muy poco el el agua que caía luego se la se la chupaba la tierra incluso aquí esta parte ya ya comenzaba a cortar yo se la empezaba a dar a mi potro una parte es lo que pasa que aquí tengo un arbolito miren y no crecía tanto la milpa se sombró y aproveché esas cañuelas a parárselas a mi potro miren quiero mostrarle que las plantas de frijol miren ya comienzan a producir ustedes saben que el señor barudo siembra calabaza y frijol en la milpa por ésta las de calabaza ahí también van las plantas de frijol y le quiero mostrarte cómo van las vainitas ya comienza a ver vainas mira aquí podemos ver una vaina es una vaina de frijol ahí la puedes ver ahí le ves las flores este frijol se trepa sobre sobre la milpa es muy bueno es una una buena combinación sembrar calabaza y plantas de frijol en la milpa el frijol le proporciona algo de potasio a la planta de maíz y calabaza la calabaza ayuda para que para que se distribuya sobre sobre la milpa y evite que se que se crezca demasiada maleza miren por ahí van toda esta malayota aquí está distribuida entre entre la milpa y aquí está el frijol también arriba de las de las plantas de maíz me estaba dando algo de duro el el gusano le cae plaga cuando casi no llueve pero ahí están miren como ya llevan de muchas flores las plantas de frijol de hecho también como lleva ya de de vainas miren comienza a producir el frijol en cuanto comenzó a llover también el frijol ya comenzó a florear miren y a llevar las vainas bueno pues si viste el vídeo que subí cuando fui a la milpa de chilate como estaban de triste la milpita y dijo el amigo chilate más al rato a llover y comenzó a caer el agua mira aquí van ya las vainitas del frijol ahí van por acá podemos ver más mira mira ahí va poco a poco se comienza con poco ya después vamos a tener bastante ahí van y así llevo muchas muchas plantas que ya llevan el frijolito lo mismo los helotes amigas bueno amigas o esta parte de mi milpa la estaba afectando un poco las calabazas que tenía aquí la tempranilla no les permitía salir de de entre ellas porque se cerró demasiado de guías de calabaza pero afortunadamente ya salieron mira ya salieron y ahorita se van a comenzar a recuperar ahí va también el frijol miren aquí puedes ver también te voy a mostrarle que aquí ya terminó de producir en el calabazal ya incluso tengo semillas de calabaza y por ahí se escucha mi potro que quiere que le eche las cañuelas pero aquí todavía no cálmate potrillo cálmate potrillo cálmate se quiere comer mi milpa el potrillo a ver potrillo échate una rebuznada y te echamos unas calabazas miren ya están buenas para semillas bastante hay para semillas ahora sí quien quien quiera semillas ya saben aquí tenemos este este maíz que sembra aquí es de una semilla que la he sembrado por primera vez no la había sembrado esta semilla me la regaló un amigo creo que el maíz es rojo más para allá tengo maíz negro y más más abajito maíz jolotillo pero esta no sé cómo cómo va a producir es la primera vez que estoy que estoy cultivando este maíz y me agrada porque porque a esta casi no le no le afecta tanto el gusano la plaga de gusano casi no les afecta tanto les llega pero no no les hace tan tan demasiado como a otra también la de lotillo es muy buena para la resistencia la de maimorau también igual son muy buenas para resistir las plagas lo mismo las sequías solo que ahorita aquí se retrasaron un poco fue por porque se llenó de guías de de calabaza incluso hasta de maleza ahí están ahí van miren vamos a ver cómo producen incluso miren creo que ya ya van a comenzar a reventar espigas porque aquí podemos ver miren miren cómo es de preciosa la espiga y ahí vienen vienen las espigas ya veremos cómo produce bueno pues les voy a compartir una bueno unos fragmentos de vídeo de cómo cómo está produciendo las tamalayotas para que vean para que vean las calabazas tamalayotas estas son tempranillas las tamalayotas apenas van a comenzar a producir estas ya terminaron y entre las mil hay muchísimas pero no quiero andar por allá miren qué chulas calabazas estas son las tamalayotas bueno pues ahora vamos a comenzar a cosechar elotes frijol y calabazas tamalayotas y calabazas tamalayotas porque ya las sandías ya ya terminamos ya están mira ya no más pues ya van también las tamalayotas amigazo ya también vamos a cosechar tamalayotas aquí pueden ver otra más miren y así comienza comienza a producir las plantas de calabazas tamalayotas bueno amigazo quiero platicarles de que en esta semana me voy a introducir a lo que es allá la montaña de guerrero voy a ir a un municipio que no recuerdo bien su nombre pero voy a ir para allá un amigo me ha solicitado que le vaya a asesorar en unos trabajos y así que voy a tener que viajar espero que puedan seguir viendo los videos del señor barbudo para que vean donde vamos a andar por allá en la región de la montaña es un municipio que está colindando con tlapa me parece con tlapa de como foro no recuerdo ahorita el nombre pero vamos a ir para allá y será en esta semana bueno amigo ya te compartí como ya está reactivándose nuevamente la milpa porque la sequía la había dejado un poquito fuera de combate ya no quería producir pero ya comenzó a producir el frijol las calabazas tamalayotas otras más pues ya terminaron bueno amigas hay que seguir chambeando bueno pues ya les mostré como va la milpa nuevamente espero que sigan mirando los videos del señor barbudo para que puedan ver donde vamos a andar allá en la región de la montaña pues bien amigos yo hasta aquí les voy a dejar el video si les agradó no olviden dejar su like recuerden este es el canal del señor barbudo por el momento me despido cambio y fuera chulada es el campo amigo pero que chulada hasta la próxima chulada es el campo